Tonifica todo el cuerpo con 5 ejercicios, rutinas sin pesas. Venga, primero calentamos un poquito. Atención que empezamos. Primer ejercicio, vamos a hacer sentadilla normal y abre piernas y sentadilla sumo, bajando bastante en ambas. Aprieta bien los glúteos al subir. Música Descansamos ahora 20 segundos y aquí te muestro el siguiente. Es un ejercicio que trabaja todo el cuerpo, brazos, piernas, abdomen y glúteos. Música Empezamos la rutina, nos sentamos en el suelo, fíjate. Subo trabajando tríceps y arriba toca pantorrilla contraria. Mantén contraído el abdomen en este ejercicio y nota bien el trabajo en todo el cuerpo. Es un ejercicio duro que cuesta pero es muy bueno. Música Muy bien, ya lo tenemos. Vamos, te muestro aquí el siguiente ejercicio mientras descansamos 20 segundos. Música Empezamos este ejercicio, trabaja muchísimo el abdomen. Así que venga, ponte en esta posición, se compone también de dos movimientos, fíjate bien en ellos, el primero y el segundo. Mantén contraído el abdomen sobre todo al elevar las piernas en los dos movimientos, aprieta bien el abdomen, húndelo a tope. Música 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 Muy bien, ya lo tenemos. Descansamos, descansamos ahora y aquí tienes el siguiente ejercicio. Música Música Bueno, prepárate que vamos a empezar. Fíjate que vamos a bajar de una manera y subimos de otra. Y ahora al revés, bajas de una manera y subes de otra. Es un ejercicio súper completo que trabaja el cuerpo entero, también como los otros. Piernas, glúteos, brazos y abdomen. Música 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 Perfecto, ya está. Vamos a descansar ahora y te muestro el siguiente movimiento. Música Música Este es el último movimiento del vídeo. Primero hacemos abdominales y luego este ejercicio que trabaja glúteos y piernas. Y de este ejercicio vamos a hacer un poquito más, un minuto y cuarto. Música 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 ¡Gracias! Y ya lo tenemos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Por favor te ruego que si te ha gustado Compartas el vídeo en tus redes sociales Que eso me ayuda muchísimo Y dale a like Un besazo y hasta muy pronto